A día de hoy, hasta que se apruebe esta ley, si te viola tu padre, si te viola tu hermano, un compañero de piso, un desconocido en la calle, no es una violencia machista. Yo creo que este es quizás el mensaje más poderoso que le podemos lanzar a las mujeres de este país hoy, que básicamente quiere decir, a partir de hoy esto va a ser una violencia, y yo creo que eso sobre todo se traduce no solo en la persecución penal, que es importante con esa reforma que se ha comentado en la introducción, sino también en la protección de las víctimas, es decir, que haya psicólogos, acompañamiento y centros de crisis, uno por provincia, es decir, un lugar seguro, abierto 24 horas, a los que las mujeres pueden acudir en cuanto sufra alguna agresión. La pregunta es, ¿quién tiene más posibilidades de ser violado? ¿Un hombre o usted? Evidentemente, nos violan más a las mujeres, físicamente somos más débiles y por tanto... Y esa es la razón para acabar con la presunción de los derechos de los mujeres. Las mujeres no tenemos la culpa de ser violadas, da igual nuestra composición física. Porque acabas de decir que nos violan porque somos más débiles físicamente, nos violan porque existen los violadores, y esto tiene que ver con que el machismo es estructural. Por favor, no confundamos lo básico. Pero es que les lanzamos un mensaje muy peligroso a las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? O sea, las que os habéis encerrado en vuestro micromundo feminista, habéis dejado de representar... No, no, yo no estoy encerrada en ningún micromundo, a mí me parece estupendo que Ciudadanos... Bueno, te importa porque yo soy tan mujer como tú y no me representas. Claro, por supuesto. La mayor parte de las mujeres entiende que nosotras estamos en una situación de mayor riesgo cuando vamos por la calle solas... Pero tú te consideras débil, Begoña, yo no. Es que a mí, yo no tengo miedo de que me violen por ser débil. A ver, ¿el dos hombres más fuerte que las mujeres o no? No, depende, depende de qué hombre, depende de qué mujer, claro. No podemos apoyar una ley establecida en estos dos principios. No, pero el convenio de Estambul no podéis utilizarlo como una justificación de lo que se ha establecido en el texto. La introducción del consentimiento en el Código Penal es el convenio de Estambul. Ni la cuestión de la desaparición de las diferencias entre los abusos y las agresiones, haciendo que al final lo que suponga es una reducción en las penas. La diferencia entre el abuso y la agresión se introduce precisamente para que no vuelva a suceder que haya una mujer que esté quieta y en silencio mientras la violan cinco hombres y que eso conlleve una pena menor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque eso es lo que dice ahora mismo nuestro Código Penal. Que si te quedas quieta, si te quedas en silencio, la pena es menor. Por eso se elimina la distinción entre abuso y agresión. Para que siempre lo que imprime más no es la resistencia y la violencia que tú pones ante una agresión sexual, sino el hecho de que no querías tener esa relación sexual. Hay personas, hombres racistas de todas las ideologías, pero desde luego lo más importante y lo que nos ocupa, señora Monasterio, es que hay agresores que son de países de muy distintas procedencias. Pero lo más importante es que la mayoría de los agresores en España son españoles. Si es que es lo que dicen los datos del Ministerio del Interior. Es que no sé qué es lo que usted intenta decir con eso, además de insistir una y otra vez en el racismo recalcitrante. Hay señores de todas las nacionalidades y de todas las razas que son machistas, porque es que el machismo no entiende ni de razas, ni de países, ni de procedencias. El machismo es una cosa estructural. El chiringuito de igualdad, que es el chiringuito del gobierno y de todas las administraciones públicas de este país, sirven también para que haya escuelas infantiles hasta para sus hijos e hijas, a no ser que los lleve a una privada porque usted tenga mucho dinero para pagar. Lo más importante cuando hay mujeres que están sufriendo este infierno es que pongamos a disposición un plan de inserción social y laboral. Lo que estimamos nosotras es que para sacar de ahí a esas 90.000 mujeres esto cuesta mil millones de euros. ¿Nos ponemos de acuerdo en esto? Con demasiado ruido. Es que se debate muy poco de feminismo en la pública. Igual si debatieramos más no tendríamos tantas cosas que decirnos. Aunque en esta mesa se están oyendo mayoritariamente posiciones tan conservadoras como las vuestras, la mayoría en el Parlamento y la mayoría electoral que existe en este país es una mayoría feminista. Por eso las leyes se aprueban.